Se vemos por aquí con las cámaras del grupo de Paco, ¿cómo no? ¿Esto se va a ir hasta el cielo? Pues claro que sí. Dice ahora más o menos así. Las composiciones del servidor, dice. No esperaba recibir esa llamada, aquella tarde la noticia me llegó. Era algo que yo jamás imaginaba, pues el compa ni un problema se metió. Eran problemas ajenos al muchacho, el responsable como rato se escondió. Me volvía loco de un momento a otro, la impotencia me acabó. Tenía toda una vida por delante, un cobarde su sueño le arrebató. Le gustaba pasar atrás del volante, aquel muchacho era humilde y trabajador. Sé que estaba en el lugar equivocado, nadie puede explicar lo que le pasó. Estaba tranquilo fumándose un cigarro, cuando la primera bala lo impactó. Tengo recuerdos fuertes de lo ocurrido, tal parece que eso hubiera sido ayer. Los dos compartiamos el mismo apellido, como chingados eso no va a doler. La sangre no es agua, quiero que lo sepan, pero no quiero que me miren caer. Sus palabras sabiasas no me consejo, jamás las olvidaré. Hace un año que sucedieron los hechos, pero al jale no dejé de responder. De nada sirve darte golpes de pecho, sabemos que algún día lo volveré a ver. Quien le juega a hacerse listo se lo advierto, que lo que hagan el doble les voy a hacer. A la buena soy buen pedo y a la mala no me quieren conocer. ¡Gracias! ¡Gracias!